No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy Te aportes abiertas, te vas o te quedas, es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño y seguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Que a la hora de amarte quieres escapar con su amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas como una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte, ya ha sido bastante Soy yo quien me voy Veremos ahora que te quedas solo si sirvo o no No me hagas reír, termina esta farsa, eres un mal actor O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar con su amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas como una mujer Te pide lo que no tienes Y te tiemblan las piernas como una mujer